En la historia de boxeo, Julio César Chávez, ¿cómo te sientes? ¿Qué? ¿Qué dices? Dice que estamos con una de las grandes leyendas del boxeo aquí con Julio César Chávez ¿Qué? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Mucha energía, mucha excitación Mayweather Pacquiao está cerca de 72 horas. ¿Qué pasa en tu mente? Mucha energía, mucho éxito para la pelea de Manny Pacquiao y Mayweather, 72 horas pasan. ¿Cómo se siente cerca de la pelea? Yo me siento tranquilo, yo no voy a pelear He's calm, he's not going to fight Me siento relajado He feels relaxed Esperando que Pacquiao haga una gran pelea el sábado He's waiting for Pacquiao to make a big fight on Saturday Que se vuelva un poco demonio To become a demon Que deje un poquito la religión To leave the religion a little bit Y se vuelva demonio el sábado para poderle ganar a former Mayweather And become a demon on Saturday night to beat Floyd Mayweather What do you think is Pacquiao's most dangerous punch? ¿Usted qué cree que es la pegada más peligrosa de Manny Pacquiao? No, no, es su gancho de izquierda Es su gancho de izquierda ¿Y por qué cree? ¿Qué trae esa pegada? Bueno, la tira con mucha potencia, con mucha rapidez, mucha precisión Con mucha potencia, precisión y velocidad Cuando usted mira esta pelea Julio ¿Usted se recuerda? Usted está en las peleas también grandes ¿Qué siente un peleador tan cerca de la pelea ahorita? He's been in big fights before ¿Qué siente el peleador tan cerca de la pelea? Lo que uno siente es nerviosismo ¿Se siente mucha nerviosidad? Desesperación Un poco desesperación Un poco de... ¿Cómo se puede decir? Desesperación porque la pelea se lleva a cabo ya ¿Crees que la pelea se va a cabo ya? ¿Y usted cree que los mexicanos van a pecar? Porque hay un filipino y un americano Yo creo que los mexicanos están un poco con Pacquiao ¿Por qué cree que no van con Mayweather? ¿Por qué cree que no van con Mayweather? Porque Pacquiao es más humilde Pacquiao es más humilde Él pelea para el público Él pelea para el público Y Mayweather pelea solamente para él Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias